Hola, bienvenidos a tu horóscopo de la semana del 31 al 6 de febrero, cortesía del Nuevo Herald. Mi nombre es Alina Rubí, astróloga, tarotista y psicóloga. Me complace invitarte a que nos sintonices todos los lunes para que escuches tu horóscopo de la semana, tu carta del tarot y la frase o reflexión que te acompañará durante la misma. Y muy importante, siempre compártelo con tus amigos y familiares. Esta semana tenemos una futurista luna nueva en Acuario, el 1 de febrero, el signo de la búsqueda de la verdad. Veremos nuestras emociones desde una nueva perspectiva. Es el momento perfecto para hacer planes, ya que Saturno también transita por este signo. Mercurio termina su periodo de retrogradación el 3 de febrero, pero su periodo de post-sombra es hasta el 24 de febrero. Para los que no conocen este término, es un momento que tiene que ver con la integración y el procesamiento, por lo que la prevención todavía está válida. Marte y Venus están en conjunción en el signo de Capricornio, algo que es un poco inusual. Vamos a tener un deseo muy intenso de buscar lo que siempre hemos deseado. A nivel mundial, todo esto tiene mucha repercusión en la economía. El nódulo norte, un punto kármico en astrología, que ya está entrando en Tauro, le hace una conjunción a la estrella fija al Gol, el 7 de febrero, una estrella maléfica. Todas las situaciones mundiales se pueden recalentar ese día. Urano está transitando directo, así que esperen todavía más el cambio climático, más frío, también más ataques cibernéticos y más escasez de alimento. Y también recuerden que estamos sobre la cuadratura de Urano y Saturno. Aries, esta semana debes hacerte un chequeo médico. Desde hace un tiempo estás padeciendo molestias en la espalda. Trata de consultar a un médico porque este problema puede agravarse por el ejercicio extremo al que te has estado sometiendo. En el área del trabajo será una semana tensa. Has estado esforzándote mucho durante las últimas semanas y es que has estado aspirando a un cargo dentro de tu lugar de trabajo. Sin embargo, durante los próximos días habrá como una gran conmoción debido a un error que cometerá una persona que está a tu cargo. Esto te va a hacer pensar que todo el empeño que pusiste en tus tareas ha sido inútil. Pero eso no es así. A pesar de que el incidente que va a suceder, tus superiores van a seguir considerándote un gran candidato para el puesto que tanto ansías. En el área del amor, todos los arianos esta semana van a estar muy ardientes. Durante los próximos días vas a estar recibiendo la influencia de Venus y eso estimulará muchísimo tu sexualidad. Vas a vivir noches especiales en las que vas a disfrutar de momentos íntimos muy intensos, ya sea con tu pareja. Y si estás solo, lo harás con alguien que conocerás fortuitamente y que después nos vas a volver a ver. El consejo es que si pasas una noche con esta persona, aunque vas a experimentar sensaciones únicas y conocerás aspectos de tu propia sexualidad que tú desconocías, te tienes que cuidar con la protección sexual adebida. También las personas que tienen pareja de hace tiempo van a sufrir muchas desavenencias. Quizás han llegado a un punto en el que la relación ya no los hace felices y durante los finales de esta semana van a comprender lo inútil que es estar involucrado en una relación con estas características. La carta del tarot para los arianos esta semana es el sol. El sol es señal de éxito. La energía solar que todo lo ilumina con su energía. Es una señal de luz de un amanecer lleno de esperanzas. La frase de poder para los arianos esta semana es la siguiente. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Tauro, el segundo signo. Va a ser una semana donde debes también prestar atención a tu salud. Los planetas te están advirtiendo que se puede presentar alguna situación con tu organismo, sobre todo después del miércoles. Hazte todos los chequeos que sean necesarios y si te prescriben un tratamiento, no lo subestimes y síguelo al pie de la letra Taurito, porque de lo contrario vas a tener serios problemas en los próximos meses. En el área del trabajo no va a ser una buena semana, al menos de la forma que tú esperas, porque te vas a estar un poco distraído y también descuidado. En el área de los sentimientos, tus pensamientos van a estar como un poquito encausados en una dirección que es confusa. Sin embargo, debes poner más atención y tienes que ver cómo balanceas el trabajo y el hogar. Y eso tú sabes hacerlo, pero parece que en tu entorno laboral hay alguien que no te está apreciando y que es débil y que quiere perjudicarte. De todas formas, en el ámbito económico comienza un periodo en que los planetas favorecerán la adquisición de bienes, sobre todo inmuebles, si querías comprar tu casa o un apartamento, no dejes de pasar los próximos 7 días. En el amor también algunas parejas van a vivir noches muy fogosas, sobre todo a final de la semana. También puede ser que algunos tengan un encuentro sexual muy satisfactorio con una persona conocida que los aprecia mucho. No van a lograr una relación con esta persona, pero sí se convertirá en un buen amigo con el que podrán contar cada vez que estén deprimidos. Pero debes evitar confusiones, sé claro desde el principio y dile a la otra persona que solamente la estás viendo como una amistad. La carta del tarot para los tauros esta semana es la justicia. Esta carta expresa el equilibrio en todas las cosas. Piensa en ello como una conexión con el karma cósmico. La energía que pones en el mundo va a volver hacia ti. La frase de la semana para Tauro es Nuestra cabeza es redonda para permitir el pensamiento ir en varias direcciones. Gémenis Esta semana vas a estar un poquito nostálgico. Tus recuerdos de la infancia más dolorosos surgirán en tu mente una y otra vez. Sin embargo, los planetas te aconsejan que dejes el pasado atrás porque estás desperdiciando mucha energía. Mejor concéntrate en tu presente y en todas las cosas buenas que tienes actualmente en tu vida. A nivel laboral, las personas de este signo van a tener una semana excelente. Estás muy feliz y cómodo en donde estás trabajando. Sin embargo, también quieres seguir creciendo profesionalmente y para esto tendrás que buscar otros horizontes laborales porque has alcanzado la máxima posición dentro del lugar en el cual estás trabajando ahora. Los planetas indican que no habrá cambios laborales por el momento, pero que sí es un periodo muy propicio para que refuerces tu preparación a través de algún curso, es decir, a través de algún estudio. La economía esta semana te vas a ver envuelto en que tienes muchos deseos de aumentar tus recursos y esto te va a poner un poco ansioso y vas a querer invertir tus ahorros. Pero esa ansiedad te puede jugar en contra. La clave será improvisar. Si te interesa un proyecto, adelante, pero siempre infórmate bien y haz un plan organizado. No improvises porque no te va a ir bien. En el área del amor, las personas de este signo van a estar muy preocupadas por su vida sentimental. Desde hace algún tiempo han notado un cambio negativo en su relación con respecto al ámbito sexual. Quizás tu pareja ya no desea tener intimidad contigo y pone excusas constantemente. Sin embargo, si tú eres sincero contigo mismo, vas a reconocer que a ti también te está pasando lo mismo. Ya no lo deseas como antes. La relación se ha enfriado mucho y a menos que ambos hagan algo para salvarla, es casi seguro que vaya a ocurrir una separación. La carta del tarot para ti es el loco. Esta carta te sugiere usar toda tu intuición al momento de tomar un camino. Tu sabiduría, carisma y destreza son cosas que juegan a tu favor y a lo que debes apelar para enfrentarte a la vida. Es decir que tienes que aprovechar tus capacidades, las que son innatas, y si utilizas tu sentido común para enfrentar las situaciones, irás por el camino que te va a hacer más cómodo y tienes menos riesgos de cometer errores. La frase de poder para esta semana para ustedes es la siguiente. La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso. La virtud es llevarlo a cabo. Cáncer, el cuarto signo del zodíaco. Vas a tener una semana muy intensa, sobre todo en el trabajo. Es decir, que esta semana tienes que tener mucho cuidado. Quizás una persona con autoridad y poder, en el lugar donde trabajas, te va a hacer una oferta para ayudarte en tus tareas. Sin embargo, no debes confiar en esta persona porque en un momento determinado, probablemente después del miércoles, va a cambiar de idea. Si vas a tus planes en que ella pueda darte alguna solución, vas a sufrir graves complicaciones en la realización de todas tus tareas, de las cosas que te asignen. En el área del amor, esta semana vas a recibir muchas sorpresas, cáncer. Tú siempre esperas mucho de las personas que tú amas y estás en una etapa de tu vida en la que quieres estabilizarte y proyectar un futuro con la persona que tienes al lado. Y quizás pensabas que esa persona de la cual te has enamorado tenía todo lo que tú necesitas para ser feliz. Sin embargo, puede que durante los próximos días te lleves algunas desilusiones y que no conozcas el todo bien a quien amas. Tendrás una semana más o menos tormentosa en esta área del amor. Durante los próximos días, es como si tu confianza va a estar embargada. Pensarás que esta persona te está haciendo infiel y los planetas indican que probablemente esto sea verdad. Yo creo que siempre la mejor solución es hablar, plantear las dudas y también escuchar las explicaciones. Tu carta del tarot para esta semana es el sumo sacerdote, pero está invertida y significa que tus temores se enfocan en situaciones que se presentan por una persona que resulta ser excesivamente crítica. Lo que no te permite actuar con soltura y libertad. La frase de poder de esta semana es la siguiente. Algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Leo el quinto signo del zodiac. En el área del trabajo, esta semana tienes que ser muy precavido. Personas que tienen más autoridad que tú van a pretender adjudicarte la responsabilidad por una tarea un poco arriesgada que saldrá mal y que le va a costar mucho dinero a la empresa en donde tú trabajas. De todas maneras, en el área económica vas a lograr estabilizar tu economía finalmente porque en los próximos días te vas a pagar un dinero que te debían y con él vas a poder saldar tus deudas. En el amor vas a ser una semana muy buena. Quizás estés empezando una relación sentimental y te sientes muy enamorado. Estás viviendo la etapa de las primeras llamadas, las citas y los primeros encuentros. Disfruta este momento sin pensar tanto en el futuro, sin el temor ni la incertidumbre de si esta persona va a lograr consolidarse la relación contigo. Es decir, tu desafío para los próximos días es vivir el momento. Por su parte, los que no tengan ninguna relación harán esta semana importantes descubrimientos sobre su situación sentimental. Luego de reflexionar te darás cuenta de que estás solo porque es tu elección. Guardas en tu corazón el recuerdo de un amor que no has podido olvidar. Los planetas te aconsejan que no lo olvides porque en los próximos días vas a recibir noticias de él o de ella. Habrá un encuentro y descubrirás que esa persona tampoco ha logrado olvidarte. En cuanto a la salud, viene un periodo de mucha debilidad. Es decir, que esta semana tu salud, para que se mantenga fuerte y con vitalidad, tienes que ponerle mucha atención. Tu carta del tarot es la fuerza. Esta carta indica que tu entorno se ve marcado por la lucha de poder para controlar las acciones que se escapan de la razón. También indica la influencia de una persona de carácter fuerte que quizás decida rebelarse contra ti y te quiere aplastar. Esta es una carta que reclama o proclama la fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. La frase de poder de esta semana para ti es la siguiente. Además de perdonar a tus enemigos, ríete de ellos. La risa es el gran antídoto contra todos los venenos. Virgo número 6 de la Rueda del Zodiaco va a iniciar un periodo planetario esta semana en donde algunos rasgos de su personalidad se verán acrecentados. Como por ejemplo, la lealtad, la fidelidad y la sensibilidad. Para pasar más tiempo con tu familia, debes planificar un fin de semana en un lugar donde todos estén felices. Sin embargo, tienes que ver porque por algunas circunstancias puede ser que ese plan tenga que cambiar. No te desanimes porque todavía estás a tiempo de organizar un buen programa para pasar ese buen momento con la gente que amas. En el área del trabajo, durante los próximos días se van a producir algunos cambios en el mismo, sobre todo dentro de tus jefes o superiores. Llegará una persona nueva a tu empresa o lugar de trabajo, la cual querrá imponer algunas reglas para que las cosas funcionen mejor. Algunos de tus compañeros de trabajo se van a mostrar reacios a acatar las nuevas directivas. Tú no debes plegarte, mantente aparte de cualquier manifestación de disconformidad y concéntrate en tu trabajo que así te va a ir muchísimo mejor. En el área económica va a ser una semana buena, te será muy fácil conseguir y ganar dinero. En el área del amor, quizás estés viviendo una etapa de enamoramiento. Tu familia a lo mejor no está de acuerdo con esta relación, pero si tú insistes, ellos la van a terminar aceptando. Sin embargo, debes evitar siempre las intervenciones porque esto ocasionará peleas innecesarias. Los planetas te recuerdan que los problemas de pareja se deben arreglar solamente de a dos, sin que nadie más se inmiscuya. La carta del tarot para ti es el ermitaño, también invertida. Esta carta indica que tus motivaciones internas están encauzadas a la misantropía. Te vuelves una persona totalmente insociable y esto trae como consecuencia que actúes en forma desatinada y tosca. La carta te sugiere buscar más claridad en tu vida, más luz y sociabilizar más para que tus amistades sean también transparentes contigo y de esa manera abrir la puerta de la comunicación. Tu frase de la semana es la siguiente, arriesgarse es perder un poco, no arriesgarse es perderlo todo. Libra, esta semana en el área del trabajo vas a tener algunos inconvenientes. Tú ocupas un lugar o un cargo de importancia y quieres dominar todas las situaciones y que todo salga según lo planificado. Sin embargo, durante los próximos días van a ocurrir muchas situaciones imprevistas y tendrás algunas dificultades para imponer tu autoridad entre tus subordinados. Los planetas te aconsejan que hables directamente con estas personas o bien que tomes medidas drásticas con ellos porque este tipo de comportamiento podría comprometer en un futuro cercano tu propio trabajo. En el área del amor vas a tener una semana tormentosa librado. Has comenzado recientemente una relación y las cosas no están funcionando según tus expectativas. Tu pareja no ha logrado entablar buenos vínculos ni con tu familia ni con tus amistades, es decir, con tu círculo íntimo de amigos. Eso es algo que te provoca mucho desasosiego porque ellos forman parte de una vida tuya y eso es fundamental para ti. Habrá una crisis y probablemente una separación que al principio será por un tiempo. No obstante, durante ese tiempo vas a conocer a alguien mucho más adecuado para ti. La carta del tarot para los libranos es los enamorados, pero esta carta está invertida. Significa que se aproxima una etapa donde te verás enfrentado a contrariedades de todo tipo. En el plano emocional puedes estar inestable y eso se va a deber a situaciones de infidelidad o tentaciones que se pueden presentar y esto va a romper toda la estructura de tu pareja. En el área del trabajo podrías sentirte inestable y con mucho miedo a fracasar. Recuerda que está en nosotros llevar las situaciones a un buen desenlace. Tu frase de poder de la semana libra es la siguiente. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Escorpión, durante esta semana vas a vivir algunas situaciones competitivas en el área del trabajo y esto va a producirse producto de una rivalidad existente entre tus colegas y tú. Habrá una vacante en un puesto que es muy codiciado y todos querrán quedarse con él, escorpión. La competencia va a ser feroz. Incluso intentarán hacerte perder el control mediante provocaciones verbales. No caigas en estos juegos. Tú sabes que eres el mejor candidato porque tienes toda la preparación y no puedes tener ninguna duda. Tienes la experiencia y también tienes la capacidad que se necesita para desempeñar esa tarea exitosamente. Mantén la calma y concéntrate. Lo único que debe importante es demostrar a tus superiores que eres la persona ideal para ocupar ese cargo. En el área económica, esta semana algunas personas de este signo van a iniciar algunos emprendimientos y para que esto pueda tener éxito tienen que comprometerse con ellos. No deben quedar solamente en meras ilusiones para poder hacerlos realidad y para que todo llegue a ser muy exitoso y que tú entiendas que las cosas no suceden milagrosamente, tienes que caminar la vía extra. En el área del amor, vas a tener que desarrollar mucha tolerancia esta semana. Estás aburrido en tu relación sentimental. Tu pareja está atravesando desde hace tiempo un periodo de melancolía y en algunos casos hasta depresión. No seas tan duro con la persona que amas. Tienes muchos problemas y en realidad eso se debe a quizás una situación laboral que ella está atravesando. Ten paciencia porque el buen humor de tu pareja va a regresar pronto, más rápido de lo que tú te imaginas. La carta del tarot para el escorpión es la rueda de la fortuna. Está invertida esta carta e indica que viene saliendo de un ritmo de vida donde las cosas se han visto mucho más lentas de lo que tú esperabas. Los cambios y trámites que has realizado se han visto estancados y eso implica que te puedes haber sentido decepcionado ya que las cosas no han ido al ritmo que tú esperabas. Es decir, que han estado un poco lentas. Pero tienes que tener paciencia porque tú vas a ver que poco a poco todo se va a ir moviendo y va a empezar a tomar forma. La frase para esta semana, para el signo de escorpión, es la siguiente. El ignorante afirma. El sabio duda y reflexiona. Sagitario, el noveno signo. Va a ser una semana donde tienes que controlar tu temperamento. Contrólate y piensa dos veces antes de hablar. Esto te va a ahorrar un montón de problemas sagitarianos en todas las áreas de tu vida, pero específicamente en el área laboral. Últimamente has estado un poquito egocéntrico y has descuidado un poco también a tu pareja, también a tus familiares y a tus amigos. Aprovecha este fin de semana para reunirlos y fortalecer el vínculo que tienes con ellos a través de pequeños detalles y en esa ocasión le vas a poder mostrar todo el afecto que tú sientes. En el área del trabajo, esta semana, las personas que no tienen trabajo, es decir, que están desempleadas y son del signo sagitario, van a empezar a recibir ofertas de trabajo peculiares, gracias a toda la influencia astral que van a tener las personas de su signo. Aunque sean extrañas, no debes rechazar estas oportunidades porque significarán un gran adelanto económico y profesional para ti. En el área del amor, ustedes tienen que reflexionar mucho. Quizás sienten que ya no pueden comunicarse con la misma fluidez que antes tenían con su pareja. Sin embargo, esto no implica que se haya terminado el amor o que la relación deba terminarse. Eso es un pequeño tropiezo en el camino que van a tener que superar juntos y esto es perfectamente normal en todas las relaciones, sobre todo en las que llevan mucho tiempo. Algunas personas de este signo están muy enamoradas y tienen miedo a entregarse por completo a ese sentimiento y probablemente esto sea debido a que han vivido malas experiencias con relaciones del pasado. Sin embargo, tu pareja actual es una persona buena y te ama. Lo único que te dará es grandes satisfacciones. Tienes que alejar de ti todos esos temores y no sabotees tu propia felicidad sagitariano. La carta del tarot para sagitario es la templanza. Esta carta indica que en el momento presente, es decir, en el área del amor, tienes que luchar mucho para armonizar la relación. En el trabajo te va a ir bien y se te ve interactuando con los demás y muy balanceado este tema. Pero en general esta carta te sugiere que debes saber armonizar y combinar adecuadamente las energías externas e internas. Es decir, tienes que tener la capacidad de lograr la alquimia perfecta equilibrando tus emociones. Es una carta de armonía. La frase de la semana para ti es la siguiente. Cuando nuestro odio es demasiado profundo, nos coloca por debajo de aquellos a quienes odiamos. Capricornio. Esta semana comienza un periodo ideal, así que tienes que aprender a divertirte y a dejar de lado las preocupaciones. No postergues tu felicidad para el futuro. Vive intensamente el presente y aprovecha cada momento, sobre todo con las personas que amas. En el área profesional, todos los capricornios que han estado desocupados y han vivido momentos difíciles y que han peleado duro y nos han dado por vencido, esta semana van a comenzar a ver el fruto de sus esfuerzos. Crearán una sociedad junto con otros colegas que será sumamente exitosa. Y esto les va a otorgar mucho prestigio profesional y bienestar económico. Esto es para las personas que están trabajando. De todas maneras, en el área económica van a recuperar todas sus esperanzas esta semana. Tenías muchas ilusiones, quizás puestas en un proyecto comercial, pero las cosas no salieron como planificaste. Pensabas que todo estaba perdido, pero durante los próximos días se va a acercar a ti una persona, probablemente después del miércoles, que te va a aportar nuevas ideas y además te va a proponer un cambio de estrategia para poder lograr sacar tu emprendimiento hacia adelante. Asóciate con esta persona porque junto a ella el éxito económico va a llegar a tu vida. En el área del amor, los que se sientan desorientados esta semana tienen que estar muy tranquilitos. Eso es normal, todavía seguimos con mercurio retrógrado hasta el día 3 y como mencioné, la posombra hasta el 24. No estés haciendo comparaciones de tu pareja con tus exparejas. Si continúas así, vas a terminar alejándote de tu pareja, la cual te ama y te respeta. Las personas que están solas de este signo tienen probabilidad de vivir un nuevo romance. Venus está transitando por tu signo y Capricornio también. La carta del tarot para ustedes es la luna. Esta carta te está indicando que lo que te juega en contra en este momento son absolutamente tus emociones. Tú sabes perfectamente hacia dónde debes ir y cuál es el mejor camino. Y tu propia intuición te bloquea en los avances porque presientes que hacia dónde tú quieres ir no es el camino propicio. Tu frase de poder de la semana es la siguiente. El poder de la intención es el poder de manifestar, crear, vivir una vida de abundancia ilimitada y atraer a tu vida a las personas adecuadas en los momentos correctos. Acuario, el signo número 11 de la rueda zodiacal. Esta semana acuariano en el área del trabajo vas a estar encantado porque se ve que es una semana excelente. A partir de hoy comienza un periodo de muchos cambios en donde tú trabajas. Dichos cambios serán sumamente beneficiosos para ti porque te van a permitir crecer profesionalmente. Estarás a cargo de una persona que reconocerá y premiará toda tu entrega y dedicación. En el área del amor, esta semana los acuarianos van a estar un poquito atormentados porque hay algunos conflictos. Digamos que se está agotando el cariño y la ternura que sentías hacia tu pareja. Tu compañero sentimental quizás te haya desilusionado constantemente durante mucho tiempo y el amor que creías sentir por él o ella se ha estado esfumando. Esto te ha llenado de tristeza porque esto fue una relación que te costó muchísimo trabajo y sientes como una mezcla de furia y melancolía porque no puedes hacer nada para salvarla. Ese es precisamente el problema. Te costó tanto seducir a tu pareja que terminaste idealizándola y ahora que la ves tal cual es, te sientes como decepcionado. Tú sabes lo que debes hacer. No dilates esa decisión porque lo único que puedes conseguir será incrementar tu dolor. En el área del trabajo, esta semana, acuario, es decir, en el área económica, los acuarianos también van a estar beneficiados. Podría decirse que el dinero te va a caer del cielo. Los recursos económicos llegarán a tu vida por todos los caminos. Yo no sé si es a través de regalos o a través de cobros en el trabajo que tú no estabas esperando y hasta por juegos de azar. Así que juega la lotería acuariana. Tu carta del tarot es el carro, una carta de triunfo. Estás en un excelente momento donde todo depende en gran parte de ti. Es decir, cualquier desenlace, cualquier circunstancia que estés viviendo, no dudes en avanzar porque este momento es el único momento donde tú tienes todo el control de la situación. Así que no te detengas. La frase de la semana es la siguiente. Puedes tener todo lo que quieres si deseas lo suficiente. Pisis, el último signo. Esta semana es un periodo bastante bueno porque se van a empezar a concretar muchas de sus metas. También es el momento propicio para visualizar con mayor claridad tus aspiraciones a nivel profesional. No sabías bien qué dirección darle a tu carrera, pero a partir de los próximos días el panorama comenzará a ser mucho, mucho, mucho más claro. Por su parte, las personas de este signo que no tengan trabajo van a tener entrevistas, sobre todo a final de la semana. Y estas van a ser favorables. Ustedes van a ver que pronto van a estar reinsertados en el mercado laboral. En el área de la economía, esta semana también se van a producir cambios positivos en tu presupuesto y esto te va a dar mucha tranquilidad y va a mejorar tu humor. La salud tienes que cuidártela. Digamos que si has estado bajo un tratamiento, sobre todo psicológico o terapéutico, porque quizás tenías depresión, eso se va a terminar ya y va a terminar exitosamente. Vas a poder volver a mirar la vida con mucho optimismo. En el área sentimental, también te esperan algunas sorpresitas esta semana. Vas a regresar a tu vida después de muchos meses de ausencia una persona que fue muy importante para ti. Antes de cerrarle la puerta, escucha lo que tiene para decirte porque tal vez te sorprendas, Pisces. Por su parte, específicamente esta semana, las mujeres del signo Virgo van a tener que tener mucho cuidado con sus sentimientos porque van a estar muy emotivas. En este momento de tu vida, el amor es como que tiene mucha importancia para ti. La carta del tarot para Pisces es el mago. Una carta que es una señal de cambios increíbles. Pero también puede ser interpretada como una advertencia de que alguien va a tratar de engañarte. Tu frase de poder para la semana Pisces es, nunca subestimes el poder de la intención. Hasta aquí el horóscopo del 31 de enero al 6 de febrero del año 2022. Les deseo una semana feliz, llena de bendiciones. Nunca se olviden de soñar en grande para que les sucedan cosas grandes. Los espero el próximo lunes aquí en nuestro podcast del Nuevo Herald.